La suegra y toda la familia apoyando al señor esposo Así es como la suegra y la familia Aguilar acompañan a Cristian en los conciertos y es que en ese momento la familia Aguilar se encontraba pues la mamá de Ángela y también su hermano y cuando estuvo asistiendo a Nelly pues se encontraban disfrutando del concierto de Nodal y es que verdad que hemos visto mucho que los Aguilar son muy pero muy cercanos a Cristian Nodal se ve que lo apoyan mucho y además que también son fan de Cristian Nodal así que veamos ese momento en donde la suegra de Cristian Nodal se encontraba disfrutando del concierto La suegra y toda la familia apoyando al señor esposo ¿Cómo decirle que tú? ¿Cómo decirle que tú? Quiero ver cómo es que la familia Aguilar se emocionan y que son muy felices al ver a su yerno obviamente triunfando ya que Cristian Nodal pues es un gran artista así que nos encanta ver cómo es que disfrutan demasiado del concierto de Cristian Nodal así que muy pronto esperemos ver pues otro concierto más de Nodal en donde disfrute la mamá de Ángela y también pues los hermanos de Ángela Aguilar los conciertos tan pero tan bonitos de Nodal ¡Gracias! ¡Gracias!